No está revisando. Bueno, adelante. Qué lindo azul que dio ahí en el medio. ¿No? Sí. El cuadro que quedó bien fue el de ayer, ¿eh? Mirá. Sí. Sí, si barrumito te invita a bailar, vas a tener que ir sola. ¿Por qué? No sé. Porque es compartir el escenario conmigo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Por qué? ¿Vos tengo que ir a cantarte? ¿Cómo? ¿Sale agua? ¿Qué? A ver que no piste. Y te invita a vosotras que tenemos que ir. Igual, ¿no? ¿No es el de ayer que sí? Claro. Farruquita y la loquita se va a llamar el peñazo. Bueno, a mí también me gustaría compartir el escenario con Farruquito. Aunque tenga que bailar. Aunque tenga que cantar las canciones que le canta. O sea, es el de ayer que no se va a llamar el peñazo. O sea, es el de ayer que no se va a llamar el peñazo. ¿Qué? Yo creo que estaría genial compartir la noticia. ¿Cómo? Y a mí me parece que si te acepta el peñazo, está genial. Está genial porque cuando bailes en un teatro, al lado de él, te destacas de todas sus bailarinas. No es que bailen mal las chicas, pero no, esta es una ruta. Oye, el bailarina no lleva, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? A ver, baila con una. ¿Qué? Con una de las chicas. Dice el lema que no le va a bailar ahora, si me dijo que sí, que le va a bailar. Sí, lleva, lleva. Lleva, yo vine, yo vine. Lleva lo que pasa, no son tamburas. Lleva, yo una cantadora que juega, una gorda, que él le baila para que ella cante. Con el barbero no me casé, y del martírio de la cabeza no me salvé. Dice quebradero, Martírio de las cabezas. Quebradero, dice. No me ponen la mano. Algo que sería lindo sería darle una mano de un color clarito por encima, sin tocar los colores estos. A ver cómo no sabe. A ver, nada, ¿no? ¿Qué color? ¿Tienes el blanco preparado? Es blanco. Pero es muy fuerte como claro. A ver, vamos a ver. Dame, dame un amarillo claro ahí. Este, aquí, aquí, aquí. Es que toca, este, aquí. Este. Este. Este es como ese, igual, pero otra marca. Este, este. Mira, comprueba que no es acrílico. Que se me parece que es acrílico. Este suele. Este es el pita. Sí, aquí está todo. Este. Este es el pita. Este es el pita. Este es el pita. Gracias. 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 Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. ¿Tiene buena pinta? Sí. Guau, qué cuadro. Qué impresionante. Qué impresionante. Ya con eso... ¿Cómo? Hay un piano. ¿De baile? Sí. Hay un piano y hay un montón. Mira, se ve... Aquí hay una diferencia en cuanto a la profundidad. Se ve, ¿sabes? Como si lo viésemos desde más lejos. Bueno, puede ser una casa también. ¿Ves? Personajes que hay entre medio, que no se sabe si están en tierra o bajo el agua. Qué bonito. Y en el cielo también. Un montón de seres. ¿Vos usás la palabra Silinga de Soledad en un poema? Ajá. La palabra... Silinga de Soledad... Sí. Uno de los primeros poemas que hice en... Sí. Pequena historia. Sí. Se llama así, Silinga de Soledad. Qué flauta. Es la flauta de pan de... Sí. De Dios. Oh, mujer bella. Oh. Mujer bella. Oh. Bueno, sí. Como mujer sensual. Sí. 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 ¿Viste que calidad tengo? Que no se me mancha el amarillo. Sí. ¿Eh? Ajá. Y ahora señores Mira abajo, ahí está Mira abajo, ahí está